Estamos en un día de aniversario, 27 años, que no son pocos, y bueno, lo estamos festejando como podemos. Con trabajo, lo cual no es poco. Sí, gracias a Dios, ahora sí, con trabajo, sí, sí. Y bueno, siempre pensando en positivo, en un futuro mejor, digamos, tratando de complacer a los clientes, a los amigos, digamos, siempre aparecen cosas nuevas y uno trata de estar siempre a la altura de las circunstancias para poder satisfacer todas las necesidades, un mercado que cada vez es más exigente o somos cada vez más exigentes, y bueno, tratando en lo posible siempre de estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? ¿Los comienzos, los orígenes fueron allí en calle Presidente Perón? Correcto, exactamente, Presidente Perón 664. ¿De quién había sido la idea? En ese momento de instalar una pinturería, Eduardo, el contador ahí de la pintura, Eduardo era él, estábamos ahí, que queríamos poner un negocio y bueno, él me dijo, me dio la idea. Y bueno, ahí nos encaminamos, empezamos a trabajar con mi suegro, con Reinaldo, con Arolfo y con Mariela, y teníamos un amigo que estaba en el rubro y él fue el que nos indicó y nos enseñó que todavía actualmente es proveedor nuestro, imaginate, después de 27 años, él dice que es cofundador. Así que sí, se llevó varios ya. Así que bueno, ahí arrancamos en calle Presidente Perón, en realidad estábamos en otros rubros todos, digamos, mi suegro venía de Rosario, estaba en la parte de Cristal, yo trabajaba en la Mutual, así que absolutamente estábamos en otras cosas, pero bueno, aprendimos y seguimos aprendiendo, como todos los días, digamos, ¿no? Así que bueno, y ahora en esta época actual fuimos pasando, abrimos una sucursal en la localidad de Fran, que gracias a Dios hace tres años ya vamos por el cuarto y bueno, gracias a Dios también nos recibieron muy bien, en una localidad muy similar a la nuestra, más chica, pero también muy pujante, muy industrial, y así que estamos muy contentos también con ese paso que dimos. Y fuimos incorporando, como ves acá, aparte de pintura, algo de herramientas y demás, como te decía, hemos traído hace unos meses atrás un sistema tintométrico nuevo que es para preparar colores, siempre trabajamos nosotros desde hace 26 años con el sistema de Sherwin-William, y hoy trajimos hace unos meses atrás el sistema tintométrico de Ter Suave. O sea que tenemos ahí una gama de 3.000, más de 3.000 colores, más para preparar, digamos, en otra línea, que también la vamos a llevar a Fran. Así que, como te decía, siempre tratando de progresar y de mirar para adelante, digamos, y bueno, uno nos pasa en esta situación como estamos viviendo todos, tratar de sacar lo mejor, ¿no es cierto? Y bueno, de cuidarnos, por supuesto, pero tratar de sacar lo mejor, digamos, para que cuando pase toda esta situación que está viviendo esta pandemia, podamos seguir bien parados y trabajando, ¿no es cierto? Esta es una era de servicios, donde se necesita constantemente el asesoramiento de quien sabe. Les pasa constantemente esto en el rubro, me imagino, que llega tal persona y dice, bueno, quiero tal cosa, no solamente está en vender pintura, sino en asesorar cantidades, proporciones, marcas más adecuadas, formas de aplicación. Totalmente de acuerdo, es así, ya no es que vas, buscas un tarro y lo pones arriba del mostrador y el cliente se lo lleva. Esto ya ha sucedido y viene sucediendo, como aparecen cosas nuevas, vos tenés que estar capacitado para explicarle a la gente cómo es la colocación, cuáles son los beneficios del producto, digamos, todo ese tipo de cosas. Y con respecto al servicio, también hay cosas que después de esta pandemia llegaron, me parece, para quedarse por un tiempo, que es la forma en que nos debemos cuidar, el servicio de llevar la mercadería también, el delivery, que le podemos decir, el puerta a puerta. Así que es como vos decís, ¿no es cierto? Y como aparecen cosas nuevas, uno antes de tenerla en la estantería, tiene que saber a qué es lo que va a vender, digamos, y cómo ofrecerlo y cuáles son las virtudes de ese producto, ¿no es cierto? Es así. Bueno, por muchísimos años más entonces, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y dejame saludar a todos los clientes, pintores, amigos de acá de la localidad y de localidades vecinas que vienen y nos visitan permanentemente. Muchísimas gracias.